16 de septiembre de 1810, fecha exacta en la que el cura Miguel Hidalgo y Costilla da inicio a lo que es y conocemos hasta el día de hoy como la independencia de México en el estado de Guanajuato, alzándose en armas a favor de los independencistas. Mi nombre es José Cortés, reportero urbano de Monclova, Coahuila, y yo te llevaré a una travesía dentro de la historia de la independencia de México ya con su conmemoración de los 212 años este 2022. Acompáñame y te llevaré acerca de la ruta que tomó precisamente el héroe de la independencia, el cura Miguel Hidalgo, por el estado de Coahuila, centrado en la región centro. En medio de conflictos, la conspiración de Querétaro a favor e iniciada por los independencistas fue descubierta. Miguel Hidalgo y Costilla se alzan en armas en Guanajuato el 16 de septiembre de 1810. Después de algunos éxitos a favor del movimiento insurgente, se vino la pérdida de la batalla del Puente de Calderón, que esto obligó a los independencistas a huir hacia Zacatecas. En Matehuala decidieron ir a Saltillo y de ahí a Estados Unidos para abastecerse de armas, pero una emboscada los esperaba en Monclova, Coahuila, donde fueron apresados y conducidos a Chihuahua. A mediados de febrero de 1811, Ignacio Allende y un contingente de 100 hombres partieron de Matehuala rumbo a Saltillo. Atravesaron las llanuras y entraron a Coahuila por la aventura, pasando por Jesús María, Tanque de las Vacas, Puerto Piñones y Puerto Carnero. Mariano Jiménez se había adelantado al viaje. Hidalgo y el resto de los insurgentes permanecían en Matehuala. El 7 de enero de 1811 se enfrentaron en Puerto del Carnero 700 realistas al mando del gobernador de Coahuila, Antonio Cordero y Bustamante, contra los insurgentes al frente de los cuales iba Mariano Jiménez. Estos últimos los derrotaron y los vencidos se unieron a la insurgencia para llegar a Saltillo. Pasaron por Gómez Farías, Agua Nueva y la Hacienda de Buenavista. Al día siguiente, Mariano Jiménez entró en Saltillo. Gracias a la victoria de Jiménez, Parras y Monclova quedan bajo el control de los insurgentes y el gobernador del Nuevo Reino de León se declara a favor de la independencia. El 22 de marzo la caravana que llevaba Hidalgo, Ignacio Allende, Ignacio Aldama, José Ignacio Jiménez y Mariano Abasoló, fuertemente custodiado, salió hacia Monclova, donde los colocaron las cadenas y los grilletes. El 25 de marzo de 1811 fueron conducidos a Chihuahua por el gobernador de Texas, Manuel María de Salcedo. Todos los prisioneros recorrieron el mismo camino rumbo a Nelo, pero los desviaron hacia el occidente en el camino de Boca de Tres Ríos. Pasaron por el rancho de San Juan de la Sauceda, evitando tocar la Hacienda de Patos y la Villa de Parras. La caravana cruzó el rancho Santa Isabel y después llegaron a la hacienda de San Lorenzo, de ahí siguieron con rumbo al oeste, casi sin probar alimento. Salieron del Álamo, que hoy se conoce como Viesca, muy de madrugada, y llegaron a Gatuño, hoy Congregación Hidalgo, y la Vega de Marrufo, que es conocida como Matamoros, hasta llegar a la hacienda de La Chona. Ahí, cruzaron el río Nazas en una chalana, para desembarcar en el rancho de San Sebastián. Así, salieron de Coahuila, provincia leal a Hidalgo, y al movimiento de la Independencia. Del rancho de San Sebastián, tomaron rumbo al Real de Mapimí, y luego al norte, hacia Chihuahua, donde fue ejecutada la mayoría de los insurgentes. A Hidalgo se le procesó después, para ser fusilado el 29 de julio de 1811. Las cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, fueron exhibidas en las esquinas del edificio de la Lóndiga de Granaditas, en Guanajuato, hasta 10 años después, en la consumación de la Independencia, en 1821. Y así fue como el estado de Coahuila tuvo una gran importancia dentro de la lucha para la Independencia, con imagen e información desde Monclova, Coahuila, José Cortés. ¡Gracias!